El Palenque de la Feria de Puebla Para comentarles acerca de todos los rumores que hay acerca del Palenque de la Feria de Puebla Acerca de algunas cancelaciones que mucha gente ha estado comentando que se van a dar Bueno, en primer lugar comentar que los eventos que ya pasaron Como el evento de Edith Márquez, OE, Pesado Todos estos artistas, Pedro Fernández que han venido, se han presentado en el Palenque de Puebla Sí, como lo comenta la gente, no ha habido mucha afluencia de personas Aproximadamente es un 35% de gente la que está entrando al Palenque En esos días que estuvieron estos artistas A partir de los Tigres del Norte y de Espinosa Paz La afluencia de la gente empezó a verse obviamente más marcada Un Palenque con más del 50% de su capacidad En este caso, con la cuestión de las cancelaciones Se hablaba de los rumores de que no venía precisamente Espinosa Paz al Palenque Se presentó obviamente la fecha que tenía pactada Y bueno, ahora se habla de la cuestión de la cancelación de Julián Álvarez Hay muchos rumores en ese sentido Por la precisamente que el año pasado no se presentó Obviamente en el Palenque de la Feria de Puebla Ahora comentan que nuevamente en este año volverá a pasar la misma situación Gallística del Noreste Que es precisamente la empresa que está llevando la logística De todo esto de los artistas del Palenque de la Feria de Puebla Nos han comentado que está 100% confirmado De hecho, ha habido algunos cambios en cuanto al costo del boletaje Precisamente para que toda la gente tenga oportunidad de disfrutar de estos artistas Había muchos comentarios de la gente Inclusive de los medios masivos de comunicación Que las tarifas de los artistas para la presentación de varios de ellos Estaban muy elevadas y que eso era lo que de alguna manera repercutía En que la gente obviamente no se presentara a estos eventos del Palenque De ahí que bueno, eventos muy buenos como el de Alejandro Fernández Gloria Trevi y Julián Álvarez Han bajado sus costos, rápidamente les comento Para el evento de Alejandro Fernández Los boletos ya están en 900, 1500 y 1800 pesos Obviamente totalmente diferente a los costos que originalmente estaban Así como Julián Álvarez que ahora bajó a 300, 500 y 1500 Y finalmente Gloria Trevi bajó hasta 300, 500, 700 y 1500 pesos Todo esto para que precisamente la gente no desaproveche esta oportunidad Vaya a ver a estos muy buenos artistas Los demás eventos, comentarles que siguen con los mismos costos No ha habido ninguna modificación En este caso si hay alguna modificación se las haremos a ver A todo el teleauditorio de Nueve Noticias Telecierra Y una vez más comentar que está 100% confirmado la cuestión de la presentación de Julián Álvarez Se comentaba que inclusive ya lo había comentado su disquera en el Twitter Que no se iba a presentar y que en su lugar iban a llevar a calibre 50 Mañana habrá una rueda de prensa aquí en la ciudad de Puebla Con el manager precisamente de Julián Álvarez En donde comentará que sí, es un hecho que se presenta Y estará en el palenque de la Feria de Puebla Gracias Rafa por esta información, muy buenas noches